La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mostrado renuente a dar cause a la controversia constitucional interpuesta por los tres poderes del Estado ante la creación del municipio belisario Domínguez de Chiapas en el territorio de San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca. Y es que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien lleva la causa legal, pretende argumentar que la Corte no tiene facultades para tratar asuntos de límites, a pesar de que las colindancias entre Oaxaca y Chiapas están perfectamente bien delimitadas en la Constitución, desde el Cerro de los Martínez en línea recta hasta el Cerro La Jineta. Tras reunirse en la Ciudad de México con el ministro Pardo Rebolledo, el subsecretario de Derechos Indígenas en el Estado, Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que el gobierno de Oaxaca va a insistir en que se admita la controversia porque se trata de una artera invasión a la soberanía estatal por parte de habitantes de Chiapas. El planteamiento que estamos haciendo a la Corte lo lleva a pensar que puede estar aquí un conflicto limítrofe y nosotros en el cumplimiento de requerimiento que hemos hecho, estamos precisándole a la Corte que a diferencia de los casos que ha conocido hasta ahora, en el caso particular de Oaxaca y Chiapas, no tenemos enfrente un conflicto limítrofe. La Constitución oaxaqueña, la que está ahorita vigente en su artículo 28 y la Constitución chiapaneca del 82 en su artículo 3, coinciden en la descripción limítrofe de lo que va a ser la línea de colindancia entre Oaxaca y Chiapas. Esta línea, pues ahora ya muy conocida entre el Cerro de los Martínez al Cerro de la Jineta en línea recta. Otro de los argumentos jurídicos que empuja la Secretaría de Asuntos Indígenas ante la Corte es la ruptura de la cohesión social y territorial de los pueblos soques de San Miguel y Santa María Chimalapas, a quienes no se les ha tomado en cuenta su opinión por la creación de ejidos chiapanecos dentro de sus territorios, los cuales han ocupado desde la época prehispánica. El eje, la columna vertebral de nuestros argumentos en la controversia de los municipios tiene que ver con la violación de los derechos indígenas, por una razón muy simple y evidente. El nuevo municipio creado por Chiapas, el municipio Belisario Domínguez, afecta alrededor de 12 localidades de San Miguel Chimalapas, dos agencias municipales y 10 rancherías. Y afecta a 16 localidades de Santa María Chimalapas, alrededor de 8 agencias municipales y 8 rancherías. Todas ellas pobladas con gente eminentemente soque. Y a todos ellos se les está desmembrando de estos municipios soques y los están pasando al nuevo municipio Belisario Domínguez sin respetar un derecho contenido en los tratados internacionales, que es el derecho de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la creación del municipio Belisario Domínguez y su cabecera municipal en el ejido oaxaqueño de Rodulfo Figueroa, en una invasión al territorio de Oaxaca que abarca 162 mil hectáreas. En respuesta, el gobierno oaxaqueño empuja una controversia que parece tambalearse y la percepción de los ciudadanos es que no se actuó de manera oportuna. Sin embargo, el subsecretario de Derechos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz, asegura que documentaron y fortalecieron debidamente el recurso jurídico. Pues obviamente, como ocurre en este tipo de casos, pues hay versiones, hay comentarios, pero aquí a la Corte no hay que presentarle creencias o consideraciones, sino afirmaciones o posicionamientos sustentados documentalmente y se hizo en tiempo, dentro del plazo que concede la ley, para combatir una determinación de este tipo. Y lo que podríamos también decir es que las demandas de controversia constitucional hemos puesto toda la argumentación disponible, toda la documentación disponible. Mucha de ella, vale la pena decirlo, incluso no son documentos de Oaxaca, son documentos de, digamos, instituciones externas y que no tienen interés en el tema, como es el Instituto de Geografía de la UNAM. Hemos presentado a la Corte un conjunto de mapas históricos elaborados por el Instituto de Geografía de la UNAM. La agresión a los pueblos soques de Santa María y San Miguel Chimalapas parece perpetrarse, mientras que el procedimiento en la Suprema Corte se podría llevar varios meses, con amplias posibilidades de que suba al pleno del máximo órgano jurisdiccional de México. Armando Guzmán en las imágenes, punto TV Latinoamérica, José Luis Sarmiento.